Máximo cúmulo de todo esto es las guidelines de iOS y Android, ¿vale? Nosotros tenemos mucha información que nos da tanto Apple, Apple, lo que queráis, y Google, Android, lo que queráis, sobre material design y iOS, y nos dan muy buenos consejos, ¿vale? La parte buena es que está todo muy estudiado, es decir, o sea, ellos nos marcan hasta qué tipos de letra consideran que son los mejores para elegibilidad, consideran dónde tienen que estar los elementos, cuál tiene que ser la separación de los elementos. Eso tiene la parte buena, que es que siempre una aplicación va a tener una apariencia correcta, esa tiene una parte mala, que es que todas las aplicaciones son iguales. Entonces, ahí es donde entra también el innovar un poco en el diseño o querer hacer algo distinto. Y ahí puede entrar que podemos hacer algo absolutamente estándar, rollo iOS o rollo Material, o tengamos un cliente que necesita una imagen distinta, que tenga una tipografía corporativa. Pues, oye, los colores corporativos, vamos a utilizar un poquito eso, ¿vale? Pero lo importante es que tenemos a los mejores diseñadores de interfaces trabajando en nuestro servicio, de la misma manera que lo hacen a nivel de desarrollo, cada año con las APIs, etcétera, etcétera. Que sí, que ya lo sé, que cada año también nos hacen la vida imposible. Pero, en el fondo, es para ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.